hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más en este canal y hoy te traigo un vídeo que te puede ser muy interesante y se llama cómo compartir pantalla a través de tu teléfono con tu tv o tu pantalla de televisión de manera muy fácil así puedes compartir archivos ver vídeos y todo lo que tú quieras compartiendo la pantalla de tu celular en tu televisor es muy fácil esta forma de hacerlo y yo les voy a enseñar como, ok comenzamos bueno mis amigos como pueden ver ustedes allá al fondo nos encontramos con un televisor o una pantalla la cual yo tengo y si yo quiero compartir pantalla esto es muy fácil lo que vamos a hacer y también muchas veces depende del televisor o de la pantalla que ustedes tengan en este caso es una android tv si en la cual pues se hace un poquito más fácil pero en realidad la mayoría de las televisiones o la mayoría de las pantallas traen esta función que ya viene activada por defecto y pues vamos a compartir pantalla de mi celular como van a poder ver aquí en mi pantalla que se encuentra de aquel lado ok bueno lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a irnos a configuración como pueden ver aquí vamos a entrar a configuración y aquí vamos a buscar donde diga a conexión y compartir como pueden ver aquí dice conexión y compartir en esta parte de aquí le damos clic y vamos a acceder aquí dice aquí conexión y compartir emitir impresión puntos de acceso móvil vpn modo avión dsn privado uso de datos y pantalla inalámbrica como pueden ver aquí tengo la opción que dice pantalla inalámbrica dice conéctese a una pantalla usando su wifi ok vamos a darle clic aquí y aquí nos muestra donde dice pantalla inalámbrica y vamos a activarla y ahorita vamos a ver que me salen aquí dos televisiones como pueden ver aquí o dos pantallas es una samsung y una android tv en esta la cual es la mía vamos a darle clic aquí y me dice aquí servicio de google play comenzará con la captura de todo lo que se muestre en su pantalla vamos a iniciar ya iniciar ahora vamos a darle iniciar como pueden ver aquí y vamos a ver qué pasa y como pueden ver ya se ha puesto allá lo que se encuentra en mi celular vamos a salirnos voy a apuntarlo un poquito más y vamos a ver ustedes pueden ver al fondo la pantalla que puedo yo pues entrar diferentes en este caso a mi galería fotos en este caso aquí tengo fotos vamos a ver algunas fotos y todo lo que sale en la pantalla de mi celular va a salir en mi televisor facebook contacto si quiero y voy a mostrarle de más cerca como pueden ver amigos aquí si yo le doy en facebook igualmente se va a abrir y como ustedes pueden ver todo se va a transmitir en mi televisor y es una manera muy fácil de hacerlo bueno ahí está si yo le doy salir igualmente y es una manera muy fácil como pueden ver espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye y